¡Eeeh! Porque estuve mucho tiempo sin subir vídeos Después me pilló el toro, ¿no? Íbamos muy apurados con las series Pero este año sí lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer ahora Bueno, lo vamos a hacer ahora A ver, ahora sí con el PSG Pero quiero decir, cada vez que terminamos una serie, ¿no? Pues lo haremos, ¿no? Haremos un vídeo jugando con la última plantilla de modo carrera Dentro de Ultimate Team Y es lo que vamos a ver hoy Vamos a ver la plantilla, ¿vale? Bueno, la plantilla ya creo que todos la conocéis Pero bueno, vamos a verla en profundidad Bueno, veis que es esta formación Al comenzar el partido la cambiaré, ¿vale? Para tener un poco más de química Estáis viendo el once El once es este, ¿vale? Oblak, Kimmich, Marquinhos, Thiago Silva Álava, Berratti, Di María Draxler Asensio y arriba Cavani Y Mbappé, falta alguien, falta alguien Y lo estáis viendo aquí en el banquillo Lo estáis viendo aquí en la reserva, mejor dicho Y es Neymar, ¿qué pasa? ¿Por qué no es Neymar? Pues porque cuesta... No sé cuánto cuesta, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Bueno, cuatrocientas, tres sesenta y nueve Bueno, cuesta lo que cuesta Y mirad las monedas que tengo, ¿no? Tengo veintiséis mil monedas Estoy tieso, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Me he gastado todo lo que me quedaba en esta plantilla, de hecho He tenido que estar vendiendo muchísimas cosas, ¿no? Para conseguir monedas para hacer esta plantilla Porque sabéis que hace poco hice al Audru Picono Y me quedé tieso, me quedé tieso, tieso Y bueno, pues he podido conseguir No las monedas para esta plantilla Pero evidentemente a Neymar no lo podía poner De hecho, ya se lo dije a Yuri, ¿no? Que me hizo la miniatura Y le dije, no pongas a Neymar porque no lo voy a poder tener Así que puso a Cavani y Mbappé, si no me equivoco ¿Qué son la pareja atacante aquí? A ver, he puesto esta formación para tener un poco más de química Cuando empiece el partido pondré la 4-3-3 Que hemos venido utilizando en modo carrera, ¿no? Está viendo que el entrenador es una Gemmery, ¿no? ¡Hostia! Sabía que se me olvidaba algo Sabía que se me olvidaba algo Y diréis, ¿qué se te olvida? Se me ha olvidado algo Bueno, ahora lo veréis Tengo aquí los suplentes que estáis viendo Prácticamente los suplentes que teníamos, ¿no? Falta Di María aquí de suplente Pero bueno, Di María está de titular, no lo puedo poner de suplente Y he puesto a Hunter, ¿no? Porque hice el camino con Hunter en el PSG Y he dicho, pues mira, lo pongo también por aquí, ¿no? Y nada, pues... Ahí lo tenemos, sin más Vamos a quitar a Neymar Que evidentemente no lo vamos a poder utilizar Y bueno, se nos quedó la plantilla Bueno, no es una mala plantilla, es una plantilla interesante Pero claro Podemos ver el contraste, ¿no? Entre los jugadores que ya estaban en el equipo Cuando empecé modo carrera, ¿no? Y los jugadores nuevos Como pueden ser Kimmich Oblak, Alaba, Asensio En el once titular Y por el banquillo, pues tenemos a Borja Saenz y... Y poco más De hecho, no tenemos a Neymar En fin, veis que no hemos hecho muchos cambios, ¿no? En lo que es la base, ¿no? La columna vertebral del Paris Saint Germain Veis que hemos hecho pocos cambios, ¿no? Si veis... Todo lo del centro, digamos Es el PSG Todo lo del centro es el PSG, ¿no? Cabán y Mbappé Berratti, Thiago Silva, Marquinhos Incluso Draxler y Di María En las bandas, ¿no? Hemos cambiado los laterales El portero y el medio centro ofensivo Es básicamente Los cambios que hemos hecho en este PSG Durante el modo carrera, ¿no? Y veis que evidentemente son jugadores Que son de otro equipo Y que no dan química, ¿no? Aquí en Ultimate Team Pero bueno, así vamos a jugar con ellos ¿Qué se me ha olvidado? Se me han olvidado las equipaciones Se me han olvidado las equipaciones Sabía que se me ha olvidado algo, ¿eh? Sabía perfectamente que se me ha olvidado algo Pero bueno, esto tardo cero segundos Cero, cero De hecho, mirad ¿Veis? Cero segundos No ha tardado nada, no, no, nada Ni os habéis enterado Bueno, el escudo ya lo tenía Y una de las equipaciones El PSG Ya la tenía, ¿no? Solo me ha faltado comprar la primera Tenía la segunda, la amarilla Y tenía el escudo, ¿no? Es que el PSG es un equipo que me mola, ¿no? No lo he cogido de modo carrera solo porque es un equipo top y todo eso, ¿no? No, 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 es un equipo que me mola bastante, ¿no? Y nada, pues, eh Lo tenemos aquí Eh Vamos a enfrentarnos a la plantilla destacada, ¿vale? No me gusta jugar online este año No me gusta nada jugar online Y nos vamos a enfrentar a esta plantilla de Maradona Que de hecho, eh Voy a enseñarla, ¿no? Ya que estamos, pues la enseño Es esta plantilla de aquí Casi nada Casi nada, ¿vale? La plantilla es casi nada Y bueno, pues nada Nos vamos a enfrentar a ellos en profesional Y os pondré, evidentemente, las mejores jugadas Bueno, me he puesto la visitante Me he puesto la visitante porque se me ha olvidado completamente lo de las equipaciones Pero bueno, eh Da igual, tío Llevamos la equipación del Paris Saint Germain y ya está Bueno, vamos a poner el 4-3-3, ¿vale? Ese que me ha venido utilizando durante toda la serie Pero vamos a utilizar el 4-3-3 ofensivo, ¿no? Porque para jugar, a mí sí que es verdad Que me mola bastante más el ofensivo, ¿no? Di María lo tiramos a la izquierda Cabani en el centro El mapa en la derecha Y Asensio Asensio jugará de MCO con Draxler Por detrás, ¿vale? Esta será la formación Que utilicemos durante el partido, ¿vale? Eh... Ya veré después si hago algún cambio Si he sacado algún jugador más Pero bueno, así vamos con nuestro 11 Con... Bueno, falta Neymar Falta Neymar Pero el resto está todo el mundo aquí, tío Y vamos a ver qué tal nos va, tío Venga, va Madre mía, Cabani en Mbappé ahí Buena combinación que acaba con la parada de Rulli Eh... Vuelve a parar Rulli Pues muy bien Vamos, Cabani Cabani para Asensio Asensio de nuevo para Cabani Que marca puerta vacía El primer gol, ahí está Buena combinación, buena contra, eh Muy buen contraataque entre Cabani Y Asensio que ha acabado con el gol del 9 Salva a Ulak, salva a Ulak, eh Cuidado Madre mía, tío Ha sacado el defensa bajo palos ¡Ojo! Ahí está, tío Ahí está Asensio que la ha vuelto a poner Y Cabani Que no falla, tío Cabani no falla, eh Cabani es un rematador puro Y ha tenido dos Y ha metido dos, tío Y si tiene una tercera Pues la va a meter también Ahí va a salir el remate de Mbappé, tío Que saca el defensa ahí Como puede Y ahí después Cabani que la engancha, tío Ese... Se pasa de Asensio, ¿no? Eh... Y marca el segundo, tío Marca el segundo, muy bien Buen gol Madre mía, que me han liado entre Messi y Dybala Que ha acabado con ese tiro al palo, eh Buen tiro ahí, lejano de ese... Lejano de ese, no Lejano de Draxler Lejano de ese lejos, iba a decir, madre mía Bueno, eh... Cambios Cambios estáis viendo Han salido Lucas Kimpembe Y Rabiot Vamos a ver qué tal lo hacen Uf, Kimpembe tiene la primera, eh Kimpembe tiene la primera, eh Kimpembe tiene la primera nada más entrar Y Cabani que tiene la tercera Y no la falla Lucas da la asistencia Lucas es un jugador extraordinario en esta serie Y que da esta asistencia en el poco tiempo que va a jugar, ¿no? Otra parada, tío Otra parada de Rulli, eh Que mano, tío Que partido está haciendo Rulli, eh Y otra, otra, otra más En el descuento Y que tiene pinta de que va a ser la última jugada del partido, efectivamente Tres a cero Tres a cero Ganamos con un hat-trick de Cabani De nuestro goleador Que ha estado bastante bien Ha tenido tres Y... Ha metido tres, ¿no? Es que es así, tío Es que Cabani Pues es así Es así, es un rematador nato Y ha metido las tres que ha tenido Diez de valoración Gran partido también de Marco Asensio Eh... buen partido de Lucas En papel quizá un poco desaparecido Tengo que decirlo No, no, no No lo voy a negar Los extremos han estado bastante desaparecidos Después Rabiot Los minutos que ha tenido han sido bastante buenos Berratti Alaba me ha gustado bastante Que no lo había probado este año Eh... Tiago Silva Quimperme también lo he sacado por ahí He tenido una ocasión nada más entrar, ¿no? Lo habéis visto Oblak ha estado bien atrás Kimmich Eh... Después por el banquillo Pues y María Como digo, ¿no? Igual que mapeo un poco desaparecido Draxler Yo creo que como medio centro no funciona Sinceramente Eh... Creo que no funciona Draxler como medio centro Por eso lo he cambiado por Rabiot Y... Bueno, Marquinhos bien Marquinhos bien Marquinhos simplemente lo he cambiado pues Por sacar a otro jugador más, ¿no? En fin, tres a cero Eh... La verdad es que me han llegado... Me han llegado bastante, ¿no? En la primera parte En comparación con las llegadas que ya había tenido Pero bueno, ya la segunda He controlado muchísimo más el partido Y hemos ganado Tres a cero Partido bastante interesante Espero que... Que os haya gustado el partido y tal Espero que os haya gustado, ¿no? Esta idea, ¿no? Esta idea de jugar con la plantilla de modo carrera en Ultimate Team Es una idea que como digo Tenía desde el año pasado Pero el año pasado no lo hice Y este año ya... Si... Si lo hago Y de momento lo vamos a hacer con esto Y... Viendo el apoyo que tenga Pues decidiré si hacerlo con próximas series O no En fin, yo espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Siento mucho no haber podido traer... No haber... No haber podido traer a Neymar Pero es que Neymar cuesta lo que cuesta Y yo no soy millonario Ufff... Mucho que me he gastado aquí Eh... 250.000 monedas O... O así, ¿no? En fin... Me callo, ¿vale? Me callo Espero que os haya gustado el partido Que os haya gustado la plantilla El vídeo La idea y tal Y nada, como he dicho Si queréis que suba más... Más vídeos así... Eh... Con las próximas series que vaya acabando Pues... Tan solo tenéis que decírmelo La semana que viene En la semana que viene Tendremos... Otro vídeo para hacer el modo carrera PSG Que será, como ya sabéis Tendréis el Mejores Momentos Que ya prometí en su momento Eh... Nunca mejor dicho Y... Como digo, la semana que viene Tendréis el Mejores Momentos Que la verdad es que es un vídeo Que... Que yo creo que os va a gustar Bastante Así que nada, con eso acabaremos Eh... Cerraremos el círculo de Paris Saint Germain Y... Bueno, pues eh... En dos semanas En dos semanas a partir de hoy Empezaremos la nueva serie Que ya sé qué serie va a ser Ya sé qué equipo voy a ser Voy a coger Ya lo sé todo Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y por cierto, nadie ha dicho nada De... De que el Madrid ha pasado Vaya, los que decían que el Madrid iba a caer eliminado Os quiero ver ahora Os quiero ver... Os quiero ver ahora A ver qué... A ver qué decís Un saludito, eh... Un saludito para todos los que decíais Que el PSG eliminaría al Madrid Un saludito En fin, me callo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós Un saludito para todos los días Un saludito para todos los días Y nos vemos en el próximo vídeo